de la semana pasada se estaba manejando que eran tres personas quienes habían sido capturadas en relación a este laboratorio de metanfetaminas pero hoy en la corte estuvieron cinco personas todos de ellos de origen hispano uno de los abogados pidió que no había suficiente causa probable para que el proceso llegue a una corte superior sin embargo el juez dijo que todos van a entrar a un proceso judicial en la corte superior estos hombres fueron arrestados la semana anterior como parte de una serie de operativos en el combate contra las drogas el juez escuchó los argumentos de los abogados sobre las acusaciones que se hacen en el tráfico de metanfetaminas en el tráfico de metanfetaminas paulino cruz estrada y jesús ochoa tavera también fueron arrestados cuando supuestamente transportaban metanfetamina el pasado miércoles los sujetos fueron detenidos por autoridades federales respaldados por la policía local al momento de su captura tres de los sujetos vestían trajes plásticos para hacer ejercicios presuntamente los utilizaron para protegerse de los químicos al producir las metanfetaminas otros dos cruz y ochoa fueron detenidos en el automóvil en el cual viajaban según dijo este detective quien pidió su anonimato él relata que cuando se les detuvo llevaban una caja de pampers para bebé la cual contenía metanfetaminas cada uno de los implicados en el tráfico de metanfetaminas se presentó ante el juez con su respectivo abogado estos defensores trataron de encontrar contradicciones en las declaraciones del testigo en el arresto de cruz y ochoa dijeron que no encontraban causa probable y estaban pidiendo al juez que desestimará este caso contra ellos pero el magistrado dijo que había causa probable que tenían que ir a un juicio o por lo menos a la corte superior tratamos de encontrar si había un pasado criminal de los implicados pero la policía de buenet dijo que de momento no hay nada en los registros del condado tampoco las autoridades han especificado si ellos están indocumentados en el país de momento no se ha definido una fecha concreta cuando iniciará el proceso judicial en concreto para este caso soy luis estrada reportando para noticiero telemundo atlanta hui v California hub